al aventuro se queja de la pichi flotando del gato cuba en el water y que no le haga caso cuando llora alexandro aventuro y rodrigo gato cuba jugaron a las cinco cosas que no soportan el uno del otro y estas revelaciones sorprendieron a más de un fanático la segunda cosa que detesto de ti es que nunca hagan la palanca siempre hay pila y flotando de días de días o sea que te cuesta apretar el botón no sé yo puedo llorar y me mira si no te interesa porque estoy llorando o sea de verdad es un sensible al mil por ciento no entiendo eso bueno otra de las cosas que me gusta es que me dir que soy insensible y malo porque te miro y pasó en la paloma y te puse a llorar entonces eso no puede ser nada bueno y el gato cuba a quien le tocó pasar la navidad este año con su hija felicia paredes y el gato cuba decidieron compartir en sus redes sociales como la pasaron en noche buena donde demostraron que ahora con diálogo ambos pueden disfrutar del tiempo con su hija en común la ex conductora de américa hoy decidió compartir una foto que se realizó con anticipación junto a su pequeña y con el emotivo mensaje navideño feliz navidad que dios los bendiga y llene sus corazones de mucho amor el futbolista también decidió subir una fotografía al lado de su pequeña feliz navidad dios nos da regalo más importante poder abrazar a las personas que amas y te amas en las historias del gato cuba se ve a su pequeña hija compartiendo las 12 al lado de su padre y después de esa hora pasa a la casa de melisa paredes donde la habrían esperado con los brazos abiertos y más regalos no olvides suscribirte al canal doble espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos